¡Celebrar! ¡Eres semifinalista, Carla! ¡Bien merecido! ¡Te amo! ¡Ay, mi amor! Pues sí es difícil, por mi familia, mis amigas, mis amigos, esa clase de cosas. Es difícil, pero igual yo decidí esto, por mi familia. Quiero triunfar. Entonces, tengo que afrontarlo todo, porque es lo que hago, y como lo voy a repetir. Ahorita vienen cosas muy importantes. Vienen otros proyectos internos que todavía no me han estado aquí. Por eso todavía no puedo hablar. Pero cuando ya esté asegurado, prometo que estará publicado en todas las páginas y haré todas las entrevistas posibles. Pues siguen en pie. Solo que por las instituciones locales aquí en México, que sí, que papá, que no he podido establecerme totalmente como para estudiar música o cosas así. Entonces, sí se me ha complicado un poco, pero igual sí que la meta y las ganas de aprender muchas cosas más, no solo quedarme con el campo. Sí, viene un gran proyecto, pero como puedo hablar, no puedo hablar. Es algo muy, muy grande, muy grande para Guatemala y para mi carrera. Entonces, solo es cuestión de esperar a ver qué es el destino. Les mando muchos besitos, muchos abrazos desde México. ¡Suscríbete al canal!